Apuntaré sin dudar a este mundo contradictorio Solo aprieta el gatillo y ve Logré encontrar en mis lágrimas la calidez Para comprender al fin que es la compasión Y aún no sé el por qué no paro de causar Daño a los demás alimentando todo rincón Grito y lloro por lo que sentí Más la fuerza de mi voluntad Converte...